El orden de las, voy a hacer este séptimo, el orden de las permutaciones que aparecen en los ejercicios anteriores. Bueno, el orden, para calcular el orden tú tienes que separarlo en ciclos disyuntos, ¿no? En ciclos disyuntos, entonces, descomponer una permutación en ciclos disyuntos, descomponer permutación en ciclos orden 2 que llaman transposiciones. Mira, ves esta permutación que está aquí. ¿Ves esta permutación, a pesar de que está pedido pequeño? ¿Ves esta permutación que está aquí? ¿Ves mi pantalla? Sí. ¿Ves esta permutación, no? Estos son ciclos, pero este es de longitud 3, este de 2 y 2. Estas llaman transposiciones. Este hay que volverlo en orden 2, ¿ya? O sea, dos ciclos de orden 2, ¿no? Ahora, el... Dicen que la reparta en, vamos a ver... El orden, orden de la permutación. Vamos a buscar el orden de la permutación. Segundo. Ahí sí, busca acá en internet. Vamos a ver dónde va. Esta es la página 4. La página 3. Orden 2. Orden 2. Ok. Bueno, lo que llama el orden... Habla del orden del ciclo, ¿no? Vamos a ver. Ciclo de orden 2. Descomprovisión en ciclos disyuntos. Salvo el orden de los factores. Vamos a ver. Orden. Y orden 2. Ah, no. No está diciendo que es el orden de una transposición, el orden de una permutación. ¿Qué es el orden... De una permutación? Dice que es el mínimo común múltiplo de la longitud de los ciclos. Vamos a ver. Dice este. De España. De España. Vamos a ver si abre. No tener un libro de ustedes es un fiasco para ustedes. Sí. No tener un libro. Yo sé que se descompone el mínimo común múltiplo de los órdenes de sus ciclos disyuntos, ¿no? Si lo tomo así, ¿ya? El mínimo común múltiplo de los órdenes de los ciclos disyuntos, dice, dice este. Estoy esperando que baje. Pero si fuera así, por ejemplo, si fuera así, voy a buscar uno más sencillo, el orden de una permutación. La primera. La primera, por ejemplo, es esta. Orden. De... Y voy a mirar este grafo. Uno, uno, dos, tres, tres, cuatro, cuatro, dos. Uno, 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 dos, tres, tres, cuatro, cuatro, dos. Es una biyección de ese cuatro. Ok. Y yo la separé. Esta la separé en este ciclo. La respuesta aquí da dos, tres, cuatro. Entonces, esto. Entonces, esto termina siendo dos, tres, cuatro. Tú miras esta lámina. Entonces. ¿Cuánto da esto? Tres. Porque hay el mínimo común múltiplo de los órdenes de los ciclos en que se descompone cuando se han disyuntos. Entonces, es de orden tres. O orden igual tres, no sé. Voy a mirar otra. Esta. Que se... Que se llamó... Esta. ¿De qué orden es esta? Es de orden cuatro. No me ha dicho un solo ciclo. Y... Orden cuatro. Veamos otro. En este no lo estoy grabando. Esta. Esta, por ejemplo, que estaba aquí. Una que hice. La pasé acá. Esto me dio de orden tres. Porque no hay más ciclos disyuntos. Esta aquí. Si la terminé en forma de ciclo. Vamos a ver. Si la descompuse en ciclos. Bueno, aquí no hay sino un solo ciclo. Este es de orden tres. No hay sino un solo ciclo. No hay más. Esta uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, tres, cuatro, cinco. Está Dios. Imagínate. Está Dios solamente un ciclo, ¿no? Que tiene uno, dos, tres, cuatro y cinco. Orden cinco. Una que me dé más de un ciclo. Bueno. Esta. Esta que está aquí. ¿De qué orden es esta? Es el mínimo como múltiplo de las novitudes. ¿No? Es el mínimo como múltiplo de dos y dos. Es de orden dos. ¿Ya? Sí. Ahora vamos a ver otra. Estamos en cuanto a lo orden. Revísate a YouTube. A ver, orden de una permutación. A ver si te aparece. Esta, 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 esta. Esta que está aquí. Los ciclos no están disyuntos, ¿ok? ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea que no puedo decir el orden todavía. Mientras sean disyuntos. Entonces tengo que hacer una cosa para que sean disyuntos. Ahora. Esto viene. Esto viene. Uno. Tres. Uno a tres. Dos a uno. Tres a cinco. Cuatro a dos. Y cinco a cuatro. Y yo dije dos a. Dos. Uno a tres. Qué bárbaro. Uno a tres. Uno a tres. Dos a uno. Tres a cinco. Cinco a cuatro. Y cuatro a dos. No dio sino un solo ciclo. De orden uno. De orden uno. De orden uno. Hay tantos elementos que tiene, ¿no? Cinco. Orden cinco. Y aquí parecía que tuviera dos. Tres. Que fuera seis. Pero no era seis. Y más de seis. Era cinco. Hay que componerlo en ciclos disyuntos y sacar el mínimo con un múltiplo. ¿Ya? Cuando, 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 cuando estudian los determinantes. Cuando estudian los determinantes. Hay algunos que. Determinantes y permutaciones. Algunos hacen un estudio de las permutaciones, ¿ve? Permutaciones, ¿ve? Algunos que utilizan, estudian determinantes, hacen estudios de permutaciones. Pero ojalá sea serio, pues. ¿No? El que estudiaba eso era un libro muy viejo que se llamaba el libro de Birkhoff. ¿No? Grupos. Voy a poner acá. Que es componerlo en ciclos disyuntos y de ahí se saca el orden. Que no es solamente las longitudes. Si no es mínimo, como múltiplo de las longitudes. Hay muchas descomposiciones. Esta la volví a un uno, dos, cinco. Esta la compusión. Vea que hay ejercicios como los que estaba haciendo, ¿eh? ¿Ya? Fíjate, del ocho al cuatro. Del ocho al cuatro. Del uno al seis. Aquí está del uno al seis. Como son disyuntos, ya no hay que hacer todo el recorrido, sino que se miran aquí. ¿No? Pues, multitud y disyuntas. Orden de un elemento. Ok. Es cuando... Cuando X a la R se parece a X a alguno anterior, tiene orden infinito. pero no está hablando del orden de las permutaciones orden de un ciclo el orden de ese especial en ciclos disyuntos ok cardinal de G se descompone de manera única en ciclos disyuntos transposiciones también pero no de manera única en el ciclo de orden 2 cortar inversiones, signo el signo tiene que ver con el orden tiene que ver con el orden sigma F si encuentra algo más de permutaciones así en el estilo de lo que están haciendo pues ya todas las descomposiciones entendimos y encontramos que el orden había que descomponerlo en ciclos y el mínimo común múltiplo de la longitud de los ciclos disyuntos se llama el orden de la permutación pero no sabemos es por qué ok si sea algo te lo paso de acuerdo bueno ahí te voy a compartir las imágenes y luego te llega video lo que has podido grabar ok ok yo ok